Ya estamos en vivo Según yo ya estamos en vivo Vamos a aprovechar Para pasar esto aquí Vamos a pasar todas mis aplicaciones A mi SD Mientras llegan ahí Al directo Muchas gracias a las personas Que se han incluso creado un Twitch para seguirme Yo sé que son muy Muy de YouTube Pero pues agradezco su Su tiempo Y su inversión Pasando cosas al celular Pasando datos al celular Ya llegó alguien Vamos a verlo Quien es Hola Venado Como estas Buenas Ojalá que siempre que lleguen Manden un mensaje Así que buenas 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 Y así ya me doy cuenta Que tal Que tal vieron los directos de Twitch Les gusto Les agrada la idea De que me pase a Twitch En Twitch si puedo jugar el Brawl Stars Eso está chido Eso está chido No estoy pasando a aplicaciones Y ya Lo malo es que no puedo escribir yo Si es que no me salgo Así Pero creo que no puedo grabar cámara Que eso es lo que me gustaba en Twitch Podías grabar cámara Y entonces ya se pasó Ya se pasó Pues va bien Está mejor que YouTube Si la verdad Está mejor que YouTube Me gusta mucho Voy a hacer algo Para ver Si se puede Que es pasar El Brawl Stars No A ver Aplicaciones pesadas Ya quite esto Ya quite esto El LED modo Me falta espacio A ver Vamos a transferir Archivos Tengo música Videos Pero que videos son No puedo ver los videos Mínimo A ver A ver No Eso tal vez no No, no, no Está bien Está bien Vamos a intentarlo Papapapapapapapam Papapapapam Recuerden, ¿sabes? Cada, ¿cómo decirlo? Cada que termine una partida veo comentarios, ¿va? ¡Vámonos! ¡Fuémonos! ¡Fuémonos! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Muerta la Loli! ¡Ah! ¡Me meto! ¡Maldito Bully! ¡Ahorita lo voy a dar en su madre! ¡Deja mi compa, eh! ¡Deja mi compa culero! ¡Uf! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Muertísimo! Le hicimos el combayo del almendruco, ¿eh? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buenísima de lejos! ¡Uf! ¡No, bebé! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Ah! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Yo sé que pueden! ¡Yo sé que pueden! ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Te dijo a mi comadre! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No, no! ¡Nos ganan, nos ganan! ¡Nos ganan, nos ganan! ¡Vientos, vientos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale, dale, 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 mi amor! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Cuenta atrás! ¡Vamos! ¡Ven acá, puto! ¡Ah! ¡El que tiene todas las gemas son los otros! ¡No! ¡Nos van a matar! ¡Ya, perdí! ¡Oye, me dejaron morir solo! ¡Vamos a ver los comentarios! Dice, BigBatis está volviendo salvaje ¿Podrá subir free en Twitch? ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez podré subir free en Twitch! Y está chido eso del pase, me divierte Mentre más juegue, pues va subiendo como un nivelito Y el, como que el pase se siente más vivo Tiene mejor diseño, eso sí Brown and Beauty Moreno y hermoso, me dicen ¡Ja, ja, pendejo muerto! ¡Ah, la Loli! ¡Mátalo, quiebreselo, quiebreselo! ¡Uy, cachito nos lo quebramos, eh! Y entonces... ¡Ah, yo soy el good! ¡No, me mató! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Buena, buena, buena, buena esa, buena esa! ¡Uf! ¡Time for trouble! ¡Buenísima, buenísima! ¡Se pierde, se pierde, ese vato! ¡Se pierde, se pierde, se pierde! ¡El oso, el oso, el oso! ¡Ah, el oso! ¡Qué oso, güey! ¡Eh, perro, deja mi compita! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Vamos, vamos! ¡Mi equipo va ganando, eh! ¡Yo soy un mago con el Colt! ¡No, no! ¡Me mata! ¡Yii! ¡Me mató! ¡Pero bueno! ¡Vale, recojan mis gemas! ¡Recojan mis gemas! ¡Es mejor que ellos lo tengan! ¡No, nuestras gemas! ¡Vientos, vientos, vientos! Falta una, faltan dos ¡Vientos, vientos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡F-mai no! ¡Que recogí eso! ¡F-mai no We! ¡Nos quitaron estas gemas! ¡No! ¡Malditos! ¡Me mía de madre! ¡Yo las tengo todas! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vientos! ¡Vientos, mamona! ¡Eso, mamona! ¡Vientos, vientos! ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Resiste, resiste! ¡No! ¡Resiste, mamona! ¡Resiste! ¡Se logró! ¡Te están divirtiendo con los emojis! ¡Feliz cumpleaños, reloj! ¡Este sí puedes jugarlo con tu control! ¡Ah, en serio! ¡No sabía eso! Bueno, voy a ver el directo de Karmaran, así que adiós. Buenas tardes. Adiós, haré capítulo 3 de Silent Hill como a las 6. A las 6 o 7. Así sigan la página de Facebook. Que acá no puedo poner links, es lo malo. Creo. Pero, hey, me rifé, ¿eh? Me rifé, qué bararo, ¿eh? Qué bararo. ¡Time for trouble! Que se corte directo, pues es probable que se corte, porque ahorita acaba de llegar mi hermano, y, pues, ocupa el internet, y, pues, vale, madre. ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uy, Dios santo! ¡No pude! Me venció, me venció en el duelo. Estuvimos con Samantha, se emperra más, ¿eh? ¡No pude! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Buena! ¡Qué abuelito quiero hacerle Rosario! ¡Buenísima! ¡Vamos! bien todos tú 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 buenísima viendo se agarra mis vientos vientos vamos poquito lentos pero bastante bien bastante bien de esto vamos vamos oye de puro cague güey fue de puro cague eso buenísima no déjame en paz todas mis gemas me lleva ahí está abajo está ahí estaba se ve pequeño otra vez si es que no estamos en 480 estamos a 360 pero se ve está más estable en directo y acá hay alguien yo lo sé no ya no está 1 ay camino lento camino de referente buenísima mi primo yo te defiendo hijo cerca vamos 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 no les regale la partida vamos vamos primo tú puedes tenemos un buen primo en lo bueno vamos 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 hay que defenderlo hay que defenderlo vente hijo bien entonces escudo humano escudo humano perfecto buenísima partida hola jugamos claro agrégame cositas misiones y todo eso cofres ajá ok daryl y barling dinero oye se siente más chido esto del pase me dieron alcalacas al poco un poquito loco ya ves que es mamá coco gemitas uff y ¡Gracias!